La cara y la cruz del cine germano se puede ver estos días en la Alhóndiga de Segovia, en el marco de una muestra de cine europeo con marcado acento alemán. La exposición Babelsberg, ciudad de la UFA, pone el foco en los estudios de cine que vieron la luz en los alrededores de Postdam, a principios del siglo XX. Fue la primera industria cinematográfica concebida a gran escala, previa incluso a Hollywood. A lo largo del medio centenar de fotografías y carteles se aprecia la construcción de los estudios de cristal y la fundación de la Universum Film AG, la mítica UFA, con el apoyo del ejército alemán que buscaba el efecto propagandístico del cine. En los años 20, Babelsberg fue la cuna del expresionismo cinematográfico, con títulos imprescindibles de la historia del cine como Metrópolis o Fausto. En esa misma década, siendo ya los mayores estudios de cine de Europa, se construyó el Tonkhoitz, el edificio con forma de cruz, que albergó el estudio de cine sonoro con los últimos adelantos. Allí se rodó El Ángel Azul, con Marlene Dietrich. Con el ascenso al poder de Hitler, la montaña de Babel a la que hace referencia Babelsberg se cerró para los colaboradores judíos. El cine cayó en manos de Goebbels y se utilizó con fines propagandísticos a mayor gloria del nazismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, toda la industria cinematográfica alemana fue confiscada por los aliados. Con apoyo soviético se fundó la DEFA, que seguiría produciendo el cine en el recinto de Babelsberg. Las fotografías en blanco y negro hacen un recorrido por la historia de los estudios, haciendo hincapié en el backstage de Babelsberg. Los astres, los tramoyistas e incluso se puede ver a Marlene Dietrich durante un rodaje. La exposición refleja la gran calidad de la fotografía alemana y muestra esa escuela de claroscuro del expresionismo alemán de los años 20 y 30 del siglo pasado. Como complemento, la Alhóndiga ofrece además los vestidos de Bina Dai Gela. A caballo entre Múnich y Madrid, esta profesional ha podido aunar las dos cosas que realmente le apasionan, el vestuario y el cine. Entre los filmes entre los que ha trabajado figuran La casa de los espíritus, de Billy August, y 1492, de Ridley Scott. También ha puesto aguja a disposición de Pedro Almodóvar en Todo sobre mi madre y Volver. En la Alhóndiga podremos ver de cerca sus elaborados diseños para películas como The Limits of Control, de Jim Jarmusch, o las series Toledo o El tiempo entre costuras. Las exposiciones se pueden ver del 19 de noviembre al 14 de diciembre en la Alhóndiga de Segovia. La Alhóndiga de Segovia La Alhóndiga de Segovia La Alhóndiga de Segovia La Alhóndiga de Segovia La Alhóndiga de Segovia